¡Gracias! 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 de costa y negra contra el gerente de casa gofea y diga randy bandisalón que tiene nombre de carrera y manda de una sobranza donde que el cañoteiro se va a ver el servidor porque aquí los hermosos combinaban para que nadie toma dinero y para si tu convito que va a acabar recibir dinero si compañeros hablar así como a convito, convito, recibir son bovino allá no palo y vas y andabú recibir son bovino allá no palo y vas yo me convito negar este dinero mas dinero de cualquier manera que aquí no está para definirse con una respuesta de bandido, carrera y es fugo y de ellos en vez de de ellos, con y de ellos y pasa un son que responde y dice ah, barrado aquí que camarada está contando aquí te escapa de otra motivación fuerte va allá dentro de la tierra luego en junta es barata con camarada cabral camarada cabral camarada cabral con el servidor guinevisal hubiese guinevisal no lanta no fácil unidad no lanta no luta para no ser no lanta no luta para no ser guinevisal hubiese guinevisal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Viva socialismo. 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 Gracias.